Y con la bendición de Dios Ya estamos aquí Somos tu grupo Anelton Es una selva central Guasana Es una selva central No me hagas a ser pujanca Si la buscada más Porque me siento en tiñe Niña a nuestro amor Y que yo es un patiñe Tachat niñe niñe Pero tiñe en tiñe Y nos vamos Por los caminos del éxito Para ti mi amor Muevece Muevece Pero tiñe en tiñe en tiñe Y nos vamos Amorcito mío ¿A dónde vas? La casa está Sotar chek Masacrí Marec Miquet 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 Y para mis sobrinos queridos Humberto, Cleber, Evaristo y Meli Con cariño Humberto, Cleber